Algunas gratas sorpresas, o no, y qué sé yo, pero Alejandro Alagia, nuestro fiscal general, y ya hemos disfrutado de sus saberes en otras oportunidades, contanos qué te parece todo esto. Muchas gracias. No es una sorpresa, era una mala noticia anunciada. Ya había presiones de parte del gobierno recién asumido de desplazar a Alejandra Gil Cabó, la Procuradora General de la Nación, incluso con amenazas de paralizar las reformas, es decir, importantísimas que se vienen realizando en los últimos años, acercar la justicia al derecho, como señalaste vos, a la población, es decir, el Poder Ejecutivo no le pertenece al presidente de la Procuración, es un órgano independiente, bueno, de manera que eso fue un anticipo de, bueno, la mala noticia de estos días. El Poder Ejecutivo, el presidente no eligió dos jueces, eligió dos empleados, dos empleados del Poder Ejecutivo. No es una descalificación, así está señalada la norma constitucional, una norma que está prevista para situaciones extraordinarias, de catástrofes, de guerra, como señalaron algunos constitucionalistas, la Constitución nuestra y este artículo en particular es de 1860, la guerra del Paraguay, muere un general, receso el Senado, y hay que elegir un nuevo general para el campo de la batalla. No hay ninguna circunstancia extraordinaria que lo justifique, esto es un golpe muy lesivo al régimen democrático, bueno, son necesarios jueces independientes y tenemos delegados empleados del Poder Punitivo, esa es la palabra que utiliza la norma, empleos, empleos que requieran acuerdo del Senado, que también se ha mencionado, para la mayoría estos empleos son para diplomáticos y militares. Es una grave afectación al sistema, al régimen democrático y republicano de gobierno, entendiendo por esto, bueno, la división de poderes, es decir, esperamos jueces independientes y tenemos empleados. Pero algo que ha pasado o no se le ha prestado suficiente atención es que estos jueces o empleados en comisión, bueno, tienen que pasar por un examen de idoneidad y esto compromete, bueno, la calidad ética democrática que debe exigirse, además de superar, bueno, los requerimientos democráticos que son además mayorías calificadas, porque el Senado también representa la democracia y además la mayoría que se requiere para el nombramiento de jueces de la Corte son las dos terceras partes, es decir, que requiere acuerdos no solamente del partido que gana las elecciones, sino también acuerdos más amplios, diferentes a los acuerdos de otros jueces de inferior jerarquía. Estos son, digamos, la cabeza de un poder que gobierna, distribuye riqueza, regula el castigo, reconoce derechos de los trabajadores, derechos de las minorías, es decir, es muy importante no solamente la independencia, sino también la idoneidad ética, y creemos que esta, es decir, que no solamente la problemática está del lado del que nombra, del poder ejecutivo que nombra en forma irregular, incluso, es decir, mediante un abuso claro del poder, no solamente es una afectación a los derechos de toda la población, porque no es un asunto únicamente de juristas, de abogados o profesionales, es decir, la población está sometida permanentemente a tensiones y conflictos que se resuelven finalmente en el tribunal más importante del país, en asuntos muy complejos. ¿Esto no puede generar algún tipo de reacción, no sé, de denuncia o de amparo, de alguna reacción concreta en el marco de la ley, de una buena vez? Sí, seguramente, es decir, denuncias penales y denuncias de amparo, es decir, para reparar si está en cuestión un poder judicial independiente, y no cualquier juez, sino el gobierno, es decir, los jueces, sobre todo la Corte Suprema, es que es un tribunal... ¿Denuncias penal contra quién? Bueno, denuncias penal puede haber contra los que dictaron, los que firmaron el decreto... El presidente, digamos. Sí, incluso es más grave para los juristas, es decir, que consienten un acto ilegal, porque, bueno, el ingeniero se puede equivocar, pero los juristas... Los que aceptan, digamos. Es decir, qué tipo de jueces independientes, con una ética democrática, es decir, pueden garantizar justicia si convalidan entrar de una manera groseramente ilegal. No es un problema de interpretación de la norma. La misma norma que cita... Por eso no hay que hablar de jueces, son empleados del Poder Ejecutivo, como dice la norma, el mismo decreto que los nombra son empleados del Poder Ejecutivo. De modo que el término de jueces es una... Es más parecido a una comisión especial que están prohibidas por la Constitución, porque además las normas hay que interpretarlas en conjunto con otras normas de la Constitución, y por lo tanto, bueno, es decir, como ataque a los poderes democráticos, fundamentalmente al Senado. Ah, Alejandro, yo te iba a preguntar, porque me parece que está claro que había que cubrir esas vacantes desde hace tiempo, en realidad, bastante tiempo que hay que cubrirlas. Pero, digamos, la pregunta sería, en todo caso, ¿por qué la premura? Yo puedo entrar en esos análisis delirantes o casi de guapo de barrio, de, bueno, esta es una decisión política para demostrar al borde de la ley y la intensidad. Yo puedo caer en esos delirios, pero en realidad pareciera que hay un apuro. Y en todo caso, digo, la pregunta sería, ¿por qué la premura? En el sentido de qué tipo de leyes, o cuáles son los conflictos que llegarían a la Corte Suprema y que tuviera que decidir de acá, o que pudiera decidir de acá a marzo, o incluso, digo, de acá a noviembre, si es que finalmente no recibe el apoyo de la Cámara. Bueno, si ese es el caso, como decís vos, que hay asuntos que estos empleados del Poder Ejecutivo tienen que resolver, el asunto sería mucho más grave. No es simplemente un error, sino que ya se trata de un abuso de poder con... Bueno, con un interés, sí, con algún interés de resolver alguna causa concreta. Apuro no hay, emergencia no hay, porque para eso también están las reglas del juego democrático, en donde el presidente, si tiene apuro, llama a sesiones extraordinarias. De hecho, hay otros dos candidatos en el Senado, no sé si han retirado los pliegos, yo creo que... ¿Cuándo dijo que los pliegos se van a retirar, sí? Pero bueno, es decir, los procedimientos son de la Constitución, es decir, son mayorías, es decir, la República, que es de lo que se habló antes de las elecciones, y sobre todo eran críticas al gobierno que se fue, eran precisamente vinculadas a la independencia de los poderes, es decir, y esto es el ataque más lesivo desde el 83 a esta parte en relación con el régimen democrático, de las mayorías, fundamentalmente, que repercuten en el Senado, que es la instancia democrática, el Parlamento, el que elige con mayorías muy calificadas. Dos tercios son muchísimos, que requieren amplios, acuerdos, incluso acuerdos entre partidos. De ahí surge la naturaleza de la imparcialidad del juez. La fortaleza del juez independiente, imparcial, proviene de la manera en que se lo selecciona. Si además de la violación de esos procedimientos constitucionales, se le suma, bueno, que hay una urgencia, que uno podría sospechar, hay casos que atender en forma urgente, bueno, el caso sería mucho más grave. Ahora, Alejandro, Gabriela Michetti, tratando a la vicepresidenta, tratando de, supongo yo, de enmendar esta aberración jurídica y política en la que incurrió el presidente Macri, dijo que, bueno, que en realidad no era que no se iba a consultar al Senado, sino que a partir de marzo, cuando empezaran las sesiones ordinarias, se iba a tratar según los términos que plantea el decreto 222, en su momento promulgado por el presidente Kirchner. Ahora, ¿cómo se puede poner en funcionamiento ese mecanismo sobre jueces que ya están en ejercicio, sobre empleados del Poder Ejecutivo, como vos bien con precisión decís? Las licencias que dicte o que firmen estos empleados del Poder Ejecutivo son nulas hasta que el Senado con los dos tercios no pruebe los pliegos. Y eso es de una gravedad institucional que no conocíamos desde el 83 a esta parte.